Tener cercanía con la población a través de los diferentes servicios que ofrece la Secretaría de Salud de Hidalgo ha sido una encomienda tanto de su titular, Zoraida Robles Barrera, como del Gobierno Estatal. Por ello, se fortalecen y extienden las acciones de la estrategia denominada Jornadas de Salud a fin de atender a grupos prioritarios. En este sentido, la Jurisdicción Sanitaria de Pachuca, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, acercó los servicios a más de 20 colonias de los municipios de Pachuca, San Agustín Tlaciaca y Zapotlán de Juárez. Algunas de las colonias a donde arribaron las unidades móviles fueron Matilde, Piracantos, Huixmí, Guadalupe, El Arbolito, Cerezo, Luz del Carmen, Aquiles Cerdán, Tlapacoya y Cubitos. Ahí, el personal médico de los diferentes centros de salud que integran esta jurisdicción otorgaron más de 27.285 acciones, entre las que se encuentran consultas médicas y odontológicas, distribución de cepillos dentales y tabletas reveladoras, orientación en temas de salud sexual y dotación de preservativos masculinos y femeninos. También se realizaron somatometrías, distribución de cartillas nacionales, detección de factores de riesgo de diabetes, hipertensión y obesidad, detecciones de violencia, depresión, ansiedad, alcoholismo y tabaquismo. De igual forma, se hicieron exploraciones de mama, detección de VIH, sífilis, antígeno prostático, hemoglobina glucosilada, vacunación, entregas de albendazol y se otorgó orientación sobre el cáncer infantil. El objetivo primordial es que mediante acciones integrales de promoción, detección y educación para la salud, con especial atención a grupos prioritarios, se promuevan mejores condiciones de vida entre la población nidalguense. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.